Otra información, la Agencia Internacional de Energía prevé que la capacidad de las energías renovables aumente 60% en cuatro años, lo que ayudará a combatir el cambio climático. El laboratorio Mamá Tierra es un taller que enseña a niños a aprovechar estas energías, a crear juguetes e incluso tecnología con energía renovable. Como cada jueves, mi compañera Rocío Ireta nos presenta la información de su sección Habitat, la sección de aquí del Heraldo de México. Las energías renovables son un tipo de energías derivadas de fuentes naturales, por ejemplo, la luz solar y el viento. Acompáñame a aprender de ellas de una forma muy peculiar. Muchas de las cosas que se hacen las hacía yo de niño. Eran juguetes que yo hacía y eran con reuso de materiales. La posibilidad de poder usar el sol, el agua, el aire como fuente de energía es asombroso, es maravilloso. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la capacidad renovable se acelerará en los próximos cinco años y aumentará en 60% para 2026. Estas fuentes de energía se renuevan continuamente y se reponen más rápido de lo que pueden consumirse. En este sitio los niños aprenden a utilizarlas y apreciarlas con inventos muy divertidos. Hacen juguetes con energía eólica, solar, pueden utilizar energía mecánica, energías limpias. Se utilizan motorcitos eléctricos, células solares que duran muchos años. También se utilizan mecanismos, mecanismos motorreductores para hacer mover robots, relojes que funcionen con papas o naranjas o limones. Cuando ellos lo hacen, lo entienden mejor. Pues una vez que lo experimentan, lo pueden apreciar, porque se despierta su vena creativa. Algo que puede, es un juguete, en un futuro hacer algo que él puede hacer, pero en grande. Cada metro cuadrado de sol nos da mil watts de energía. Si usáramos la energía de 10 metros cuadrados, podríamos prender 10 hornos de microondas de mil watts al mismo tiempo. Pues pueden venir a hacer proyectos para la escuela desde preescolar hasta universidad. Va a tener movimiento, va a mostrar el fenómeno de una forma ilustrativa o didáctica. Bueno, los costos van desde 100 pesos, desde una hora. Pueden hacer algo en una hora. No requieren inscripción, no requieren, son talleres libres. Vienen, escogen qué hacer y se sientan ahí y hacen su proyecto con nuestra asesoría y los materiales que les proporcionamos. Este es un buscador de fantasmas, detecta campos electromagnéticos. Ahorita detecta el campo electromagnético del foco. También pueden hacer alarmas para su recámara. Esta se amarra a la puerta y cuando entra alguien, suena la alarma. Y esa alarma se puede asociar a esa catapulta que está ahí y lanzan una bolita al intruso. Vale que vengan a hacer inventos. Estas energías ayudan a luchar contra el cambio climático. Sus recursos no se agotan y además son benéficas para la economía. Esto es Adita del Heraldo Media Group.